Hoy vamos a hacer la conversión de una función de transferencia a su modelo de espacios de estados usando MATLAB. Primero definimos la función de transferencia. Para ello vamos a definir la variable S como la variable de la función de transferencia. Luego escribimos la función de transferencia. Vamos a poner la transferencia G igual a 1 entre y vamos a tener una función de transferencia de segundo orden con dos términos de primer orden. Luego vemos que ahí tenemos una función de transferencia de segundo orden. Para utilizar el comando que vamos a emplear, vamos a definir dos variables que serían el numerador y el denominador de la función de transferencia. Entonces llamamos numerador. En este caso sería el polinomio que está en la parte superior de la de la función de transferencia. En este caso simplemente es el número 1. Luego el denominador es... Está formado por estos términos. Entonces los coeficientes son 70, 17 y 1. Y finalmente utilizamos el siguiente comando. Lo que vamos a obtener de resultado son las matrices de estado. Aquí están las... vamos a guardarlas con estos nombres. Entonces el comando es... Función de transferencia hacia espacio de estados. Y le ponemos... Y le ponemos aquí... De entrada... La variable numerador... Denominador... Que acabamos de definir. Le damos... Y aquí está... Aquí aparece... La matriz A... La matriz A... La matriz de estado... La matriz B... La matriz de entrada... La matriz C... Que es la matriz de salida... Y la matriz D... Que es la matriz de transferencia directa. Entonces vemos como... La salida... ¿Verdad? Sería... Igual a... 0... 14... 3... Por la variable de estado... 2... ¿Verdad? Porque están en la segunda posición... La variable de estado... 2... Y vemos acá... La... La matriz de estado... Que estaría como en el orden inverso... ¿Verdad? Como en el orden inverso... ¿Verdad? Con los términos 1 y 0... En la parte de abajo... Y los términos... Que serían... Equivalentes a los coeficientes... De la... Ecuación de... Diferencial... En la parte... En la primera fila... Bueno... Entonces vemos aquí... Como hemos utilizado... Este comando... ¿Verdad? Aquí están los datos... Provenientes de la función de transferencia... Y... Nos produce... La... Las matrices... Del espacio de estados... Equivalentes... Que son... De que cremos... Que son...